Kaka quiere quitarle hierro a la polémica que se ha generado sobre su posible salida del Real Madrid. Por eso el jugador ha aprovechado el acto de presentación de unas botas para señalar el mensaje que el entrenador ha dado al equipo. También habló sobre la posible contratación de un delantero de refuerzo. El brasileño tuvo palabras para el único delantero que tiene en funcionamiento el Real Madrid, el francés Karim Benzema, a quien calificó como un gran jugador. Por supuesto, no podía faltar una alusión al Barça, equipo al que no considera imbatible.